Ventilación asistida proporcional PLAS PAB PLAS La ventilación asistida proporcional, Proportional Assist Ventilation PAB, es una modalidad ventilatoria de asa cerrada para paciente en respiración espontánea en la que se suministra un soporte de presión en proporción al esfuerzo respiratorio del paciente y la mecánica respiratoria del mismo, resistencia y elastancia. Alcanzando a amplificar el esfuerzo inicial del paciente para optimizar el trabajo respiratorio. PAB es una modalidad ventilatoria diseñada para optimizar la interacción paciente-ventilador, dejando el apoyo ventilatorio bajo total control del centro respiratorio del paciente, buscando promover la sincronía y la comodidad. De esta manera, en PAB podemos ver el ventilador como un músculo adicional del paciente, y la profundidad y frecuencia de las respiraciones depende completamente de la dinámica respiratoria del paciente. ¿En qué se basa el funcionamiento de PAB? Durante la ventilación mecánica, la presión aplicada al sistema respiratorio, PRS, debe vencer sus componentes elásticos y resistivos. Esto se explica en la llamada ecuación del movimiento, la cual tiene en cuenta que la presión aplicada para ingresar un gas al sistema respiratorio debe vencer las resistencias, R, al flujo aéreo, F, y las fuerzas de retracción elásticas, elastancia, E para un volumen, B determinado. Y debemos considerar también que la PIMUS debe vencer al comienzo de la inspiración de la PIP intrínseco, en caso de que ésta exista. En la modalidad PAB, el respirador suministra una presión en las vías aéreas, PBA, basándose en los cálculos de sus componentes resistivos y elásticos, más el conocimiento en forma instantánea del flujo y el volumen, y de esa manera suministra un soporte proporcional y discriminado con base en la presión necesaria para vencer las fuerzas resistivas y las fuerzas elásticas. Durante la ventilación con PAB, existe una amplificación del esfuerzo respiratorio, el cual, cuando el factor de ganancia o soporte es del 90%, puede alcanzar una amplificación de 10 veces el esfuerzo inicial del paciente. Adicional a este concepto básico, el programa de PAB me permite conocer el trabajo respiratorio del paciente, joules por litro, y el trabajo respiratorio total en tiempo real. Este trabajo lo representa en una barra de varios colores donde posiciona el indicador del trabajo del paciente y el indicador del trabajo total. El indicador que representa el trabajo respiratorio del paciente muestra, en color azul, el trabajo invertido en resistencia. De esta manera podemos discriminar cómo está distribuyendo el trabajo respiratorio. En este caso observamos cómo, con un factor de soporte del 75%, el paciente realiza el 25% del trabajo respiratorio total y el ventilador el 75% restante. La barra de trabajo se fragmenta en zonas. Cuando el indicador del paciente se encuentra en la zona entre 0 a 0.3 joules por litro, el soporte está excesivo. Cuando el indicador del paciente se encuentra en la zona entre 0.3 a 0.7 joules por litro, el soporte es adecuado y es la zona de comodidad. Cuando el indicador del paciente se encuentra en la zona entre 0.7 joules por litro, el soporte suministrado es deficiente con relación al esfuerzo del paciente. No interesa dónde se encuentre el indicador del trabajo total. Lo que importa es que el indicador del trabajo del paciente se encuentre en la zona de comodidad. Colocamos el ventilador en modo espontáneo y en tipo espontáneo programamos PA, proporción asistida, y disparo por flujo. Posteriormente definimos el tipo de cánula endotraqueal, tubo endotraqueal o traqueostomía, y el diámetro interno del mismo. Continuamos con el porcentaje de soporte o factor de ganancia, el cual está expresado en números entre el 10 y 95%, y representa qué porcentaje del trabajo total va a ser soportado por el ventilador. Habitualmente, se inicia programando entre el 50 y el 60%, y según la respuesta clínica del paciente y la ubicación o no del indicador de la barra del trabajo del paciente en la zona de comodidad, se puede aumentar o disminuir de 5 en 5. En este caso, 50% del trabajo es dado por el paciente y 50% por el ventilador. Si por cualquier condición clínica, obstrucción de las vías aéreas, exceso de moco en las vías aéreas, disminución de la distensibilidad pulmonar, entre otras, el trabajo del paciente aumenta y se sale de la zona de comodidad hacia la derecha, la conducta adecuada es aumentar progresivamente el factor de soporte hasta regresar al paciente a la zona de comodidad, independiente de dónde se encuentre la barra de trabajo total. Y ahora, 25% del trabajo lo realiza el paciente y 75% lo realiza el ventilador. Una vez las condiciones clínicas mejoran y las necesidades del paciente disminuyen, podemos bajar el factor de soporte y mantener al paciente en la zona de comodidad. PIP, presión al final de la expiración Cuando utilizamos PAB, el nivel de PIP para iniciar oscila entre 5 a 10 centímetros de agua, el cual puede ascender o disminuirse de 2 en 2 hasta valores alrededor de 14 centímetros de agua. El mejor nivel de presión basal estará determinado por la actividad respiratoria clínica observada, la comodidad y sincronía del paciente, los niveles de oxigenación y la prevención de atelectrauma. Es muy importante recordar que en pacientes obstructivos con atrapamiento aéreo, el PIP extrínseco es clave para optimizar la asistencia suministrada por PAB y de esa manera realizar un soporte realmente proporcional al esfuerzo del mismo. El trigger o sensibilidad inspiratoria se inicia por lo general con un valor de 2 a 3 litros por minuto. Trigger o sensibilidad expiratoria o ciclado PAB es el único modo donde esta variable viene representada en números absolutos, de 1 a 10 litros minuto. En general se inicia con un valor de 3 litros por minuto, FI o 2. Se busca sea menor a 0.6. Límite de presión Es importante programar un límite de presión y se recomienda unos 10 centímetros de agua por encima del nivel alcanzado inicialmente o alrededor de 30 a 40 centímetros de agua, siempre pensando en prevenir el riesgo de barotrauma. Límite de volumen El clínico debe vigilar los volúmenes corriente y minuto que se están alcanzando y programar la alarma de BT límite, ya que pueden alcanzarse niveles de volumen corriente francamente elevados que pueden promover el volutrauma o evidenciarse la aparición de volúmenes corrientes bajos que promuevan la hipoventilación. Adicionalmente, en caso de que el paciente haga apnea, PAP tiene un respaldo de modo ventilatorio basado en presión para garantizar soporte respiratorio al paciente. Las principales ventajas del PAP Plus son Promoción de respiraciones espontáneas Ofrece una asistencia proporcional y, por ende, una disminución del trabajo respiratorio Fomenta la sincronía y comodidad Se asocia a estabilidad hemodinámica Entre las principales limitaciones tenemos El fenómeno Runway Este ocurre cuando el flujo asistido supera la resistencia del paciente y cuando el volumen asistido supera la elastancia del paciente asociándose a exceso de presión, flujo y volumen e incomodidad al paciente No precisión y estabilidad de los valores mecánicos medidos por inadecuada programación o fenómenos propios del paciente o el circuito Exceso de fugas Las fugas aéreas pueden interferir de manera importante con la medición de las variables mecánicas por lo tanto se busca minimizarlas Hiperinflación dinámica Por lo cual debemos compensar Autopid ¿Qué muestran los estudios clínicos? En general los estudios clínicos muestran que PAB promueve la actividad espontánea, sincronía y comodidad del paciente Menor número de esfuerzos inefectivos logrando soportar casi todos los esfuerzos del paciente Disminución del trabajo respiratorio Como se ha descrito La característica fundamental de la PAB es el proveer de asistencia en proporción del esfuerzo del paciente brindando algunas ventajas al comparar con otros modos ventilatorios y realizando una ventilación mecánica más fisiológica pero requiere de un conocimiento y análisis básico de las características mecánicas del sistema respiratorio y por esta razón antes de generalizar su uso es necesaria la aplicación de estudios clínicos y protocolos para su correcta aplicación y y y y y y y y Gracias.